Tú puedes ser dueño de esta hermosa vista hasta el fin del tiempo. Y también puedes ser dueño de esta residencia, a su vez, que te regala esta extraordinaria vista a la quebrada. ¿Quieres conocerla por dentro? Yo te voy a dar un tour para que conozcas las generosidades que una residencia de este nivel te puede ofrecer. Cocina funcional. Amplias y seductoras habitaciones diseñadas especialmente para que tú y tu familia puedan conciliar la paz. Imagina amanecer con una vista al club de yates y gozar de su alberca que se pierde en el mar.